¡Suscríbete al canal! En este momento, somos lo más cercano que haya una familia. Tienen lo que querían. El resto de nosotros vamos a salir de aquí a salvo. Pero permítanme dejarles algo muy claro. Si lo que buscan es pelear, vamos a pelear. Garantizo que se van a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a dar algo que es muy especial. Es una llave. Es para abrir mi corazón. Así que incluso cuando tu hermanita me mantenga ocupada, sabrás que siempre voy a tener tiempo para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dijiste que ya no hablarías de probabilidades! Mis pilotos deben sobrevivir. Protocolo de expulsión. No puedes hacer esto. ¡No puedes hacer esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!